El Papa sorprendió al gobierno y a la Iglesia al anunciar que no vendrá. El vocero de Francisco dijo que no viajará en 2018 al país. Pese a que los obispos habían alentado esa posibilidad, el macrismo reaccionó con prudencia. Tantos miedos tiene el Papa. Supongamos que viene y se encuentra con Macri. ¿Qué le dice? Macrista. Página 12 le dice, llegó el Papa Macrista. Viene y se encuentra con Cristina. Entonces, Clarín y Nación le ponen, llegó el Papa Kirchnerista. Que toda la vida fue peronista, que bla, 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 y que un día conoció a este, que un día tomó café con Bervisky, que fue amigo del padre Mujica, bla, 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 bla. Toda la cáterba. Como ese periodista que va a pedir trabajo. ¿Conocen la anécdota, no? ¿Usted la conoce? La anécdota del periodista que va a pedir trabajo. Va y se presenta en un diario. Dice, bueno, no, venía a pedir trabajo. Bueno, dice el director, escriba una nota sobre Dios. ¿Sobre Dios? Sí, sí, escriba una nota sobre Dios. ¿A favor o en contra? Listo. Ya tiene el trabajo. Consiguió el trabajo. Se puede escribir a favor y en contra de Dios. Se puede escribir a favor y en contra del Papa. No es el problema que escriban. Ya, con el deterioro de los medios, con cómo tomaron partido económico y político los medios, cómo son una herramienta de operación y no un medio de información, al Papa no debería importarle la foto. De verdad, debería estar más allá de eso, arriba de eso. Arriba, está entre, ¿no? Para los que creen, está entre Dios y ustedes, o nosotros. Está en el medio. Con lo cual no le deben importar que le digan macrista si se saca una foto con Macri, kirchnerista si se saca una foto con Cristina, o masista si se saca una foto con Massa. ¿Qué importa? Es un rato. Lo que escriban, salvo que alguien deje un documento, para los tiempos, que se convierte más en un relato histórico que periodístico, salvo eso, lo demás, dura un rato. Dura un ratito. Entonces, dice, el vocero de Francisco dijo que no viajará en 2018 al país, pese a que los obispos habían alentado esa posibilidad, el macrismo reaccionó con prudencia. Nunca antes, como en las últimas semanas, se habían acumulado tantos indicios que alimentaban la expectativa de que el Papa Francisco visitara la Argentina el próximo año. Sin embargo, todas las especulaciones se diluyeron ayer, cuando el vocero del Vaticano, Greg Burke, confirmó que no vendrá al país. El Papa no va a ir a la Argentina en 2018. No está previsto que viaje a su país el año próximo, dijo en diálogo con la Nación, en busca de una explicación para justificar la negativa a viajar, fuentes de la Secretaría de Estado dijeron a la Nación que no están dadas las condiciones para que el Papa viaje a su país debido a la polarización reinante. Entonces, como acá hay grieta, pero de 1810 que hay grieta. A ver si se creen que la grieta la inventaron Cristina y Mauricio. Es toda la vida, grieta. Ahora, el Papa, en vez de subsanar la grieta, o como dije, estar por arriba de la grieta, cae en la grieta. Pisa en la puntita y se va para adentro. Y la grieta se lo come. No están dadas las condiciones. Yo digo para la que la gente cree, la que cree, que le da una alegría que venga, que quiere verlo, que va a ser 8 horas parada en Rivadavia para ver cuando pasa. Para toda esa gente que alimenta su espíritu con eso. Dice que no están dadas las condiciones para que el Papa viaje a su país, que es este, debido a la polarización reinante. Entonces no va a venir nunca. Porque acá polarizado vamos a estar siempre. Siempre.